Buenos días. Muchas gracias, señora moderadora. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Quiero hablar de la situación del acceso al agua en Senegal. Acceso al agua y derecho a la salud. Hay ciertas paradojas que vivimos en Senegal. El agua en Senegal se divide en dos partes. La primera, la parte urbana, y luego la rural. En ambos casos están privatizados desde el 96 en la zona urbana debido a los ajustes estructurales y a la presión del Banco Mundial, del FMI y otras asociaciones financieras internacionales que obligaron, entre comillas, a nuestro país a privatizar el agua en las zonas urbanas. Esto ocurrió en el 96. En el 2020. En realidad, a partir del 2018, hubo una nueva oferta pública de licitación para dar concesión a otra empresa. Entonces, en 2018 se le dio la concesión a una empresa francesa. Hay un punto importante. En el 96, con la ley correspondiente, el Estado creó tres, empresas. Una pública, la Senegalesa de Agua, otra pública de tratamiento de aguas residuales, ONAS, y otra pública también la Soleski, Sociedad de Patrimonio. Es importante que sepan esto porque en la gestión del agua, todo lo que es inversión se hace a través del contribuyente senegalés por los impuestos. El Estado senegalés, los propios senegaleses financian su acceso al agua. Cuando el Estado decide privatizar, se sabe que el inversor no va a hacer ninguna inversión. Va a explotar y vender el agua a un precio muy caro y privar el acceso al agua de calidad a un sinnúmero de ciudadanos y los senegaleses, los que no pueden pagar ciertas cuentas o facturas que a veces son menos de 20 o 10 euros. Pues estas personas se ven privadas de agua cuando se habla de salud y de acceso al agua. Yo sé que muchos propinantes lo han dicho, no se puede hablar de salud sin agua. La prueba más palpable es que recientemente hubo la pandemia de la COVID. Por doquier decían lávense las manos, lávense las manos. No se lavan las manos con arena, se lavan las manos con agua. Pero si no, no tiene acceso al agua, ¿cómo rayos va a lavarse uno las manos? Nosotros sabemos, si no tenemos agua de calidad, también es otro problema de salud. En vísperas de estallar. Esta es la situación que es tan complicada en la zona urbana. Pero en la zona rural la situación es peor. En 2018 hay una nueva ley sobre la gestión de agua en zona rural. Antes estaba en manos del gobierno, se descentralizó, ahora se gestiona a nivel de las propias comunidades. A ver, una aldea como Bogo, es una comunidad rural. En Bogo el agua la gestionaba la comunidad local. Las cuentas, la factura de agua no era cara. Y los beneficios que se sacaba a nivel de la comunidad permitía construir aulas, se ayudaba a los niños a seguir escolarizados. Esto sucede en muchas zonas en el Alto Senegal. Pero desde el 2018 tenemos una nueva ley ratificada por el Parlamento que permite privatizar el agua en las zonas rurales. Entonces, se cortó en pedacitos como un pastel la parte rural de Senegal. Hay una empresa en el norte que es Aguatec, en el centro Flexo, y un poco también en el norte, Seúl, que es la realidad y la particularidad de estas empresas, es que no se ocupan de la comunidad porque no les incumbe. Lo único que quieren es generar lucro. La factura pasó de 100 francos a 200 y pico, más del doble. Sabemos que Senegal es un país muy pobre, muy endeudado. La mayoría de la población en Senegal vive en zonas rurales. Y la principal fuente de ingresos en estas zonas es la agricultura. Y con el cambio climático, la agricultura solamente se lleva a cabo en época de lluvias, cuatro meses. Todo lo que van a poder cultivar será durante este periodo. No se tienen muchos recursos. Y el metro cúbico de agua cuesta 200, 250. Y hasta para pedirlo, hay que pedir y pagar el enganche, 200 francos. Somos una población que no nos podemos permitir pagar 250 francos el metro cúbico. Yo sé que es menos de un euro, pero es mucho dinero. Todo esto lo digo para explicarles que la privatización en Senegal, y por cierto, en el resto de África se parece mucho a la situación nuestra, pero en fin, es una catástrofe. Tenemos hartas pruebas de que la privatización de este tipo no es lo que hace falta. La remunicipalización, la gestión comunitaria de agua con comunidades de riego, es lo que prosperaba en muchas zonas rurales, en muchas ciudades, pueblos. Entonces, ¿por qué esto no puede hacerse en Senegal? Es un problema de voluntad política. Por eso no tenemos un sistema adecuado. Por eso nosotros en el foro mundial hemos hecho un foro alternativo popular y acogimos a las comunidades rurales de muchas zonas de Senegal y creamos la Red Senegalese para la Justicia del Agua. Nosotros luchamos contra la privatización en las zonas rurales y también en las zonas urbanas. Todavía estamos en ciernes, no hemos tomado acciones concretas, pero a nivel comunitario la gente se está organizando, se va a defender. Vamos a agrupar a todas las personas que están luchando contra esto para que tengan una red y para que podamos luchar contra la privatización, para que podamos conseguir que el gobierno y las empresas privadas como Acuatex, Simó y otras que vayan a buscar recursos a otra parte y dejen que la población tenga acceso al agua. El acceso al agua es un derecho humano. No se puede hablar de salud si no se habla de acceso al agua. Creo que me he pasado los siete minutos. Muchas gracias. Muchas gracias.